Durante la maldición de Osiris, recuperamos a Sagira, la espectro del hechicero Osiris. Tras llevársela a Eicora para investigar, y tras aprender más sobre el culto de Osiris y sus seguidores, logramos por fin reanimar a Sagira, y ella nos explica que Osiris tenía un mensaje para nosotros, y es que se avecina un futuro oscuro que debíamos evitar. Osiris llevaba tiempo en el Bosque Infinito, una máquina de simulaciones Vex, buscando el modo de evitar ese futuro. Es entonces que nos aventuramos a Mercurio para viajar a través del tiempo y del espacio y aprender los secretos de Osiris. Eventualmente encontramos la fuente del plan malvado, Panoptes, la mente infinita, y al destruirlo con la ayuda de Osiris y sus ecos, logramos evitar el futuro oscuro y salvar a Osiris, que finalmente se reunió con nosotros y su mejor estudiante, Ikora Rey, para darnos las gracias antes de irse a continuar con sus investigaciones. Poco después, el emperador Calus volvió a invitarnos al Leviatán, esta vez como un favor personal, pues cuando el Leviatán empezó a consumir Nessus, se tragó una mente Vex llamada Argos, que estaba interviniendo con el Leviatán y poniéndolo en peligro. Tras librarnos del problema, fuimos bien recompensados y agradecidos por el emperador Cabala, quien no se olvidaría de nosotros después de las hazañas que habíamos logrado a bordo de su nave.